Música Hoy yo quiero empezar con una sensación personal agridulce y la explico En el 2020 presentamos un programa completamente atípico diferente, con unas condiciones sanitarias complicadas donde teníamos la esperanza que en el 2021 tener ya unas fiestas normalizadas y poder disfrutar en la calle y no ha sido así pero tengo una sensación dulce y la explico también Tengo una sensación dulce porque hemos hecho un trabajo increíble, inmenso a través de la comisión mixta de las fiestas patronales donde hemos adaptado un programa que hemos recuperado entre un 30 y un 40% de una programación normal y tengo la esperanza que en el 2022 ya podemos disfrutar al 100% de nuestras fiestas en la calle Para hacer un balance de este programa que va desde hoy día 14 de mayo hasta el 13 de junio con 121 actos a lo largo de esta fiesta donde se divide en la parte virtual y la presencial y también tengo una sensación buena porque el 70% del contenido es semipresencial o presencial dejando un 30% lo que es la parte virtual Como he dicho, se divide en la parte virtual y presencial donde se divide la parte virtual en dos partes, dos bloques tenemos la parte de vídeos, charlas, talleres y demás a través completamente de las redes a través de Facebook de prensa, de la página web del ayuntamiento con casi 37 vídeos de los colectivos tenemos concursos donde hacemos participar a la gente desde sus casas tenemos en Galana su balcón, fachada, terraza, parte de decoración tenemos el concurso de copla donde este año tenemos dos epígrafes tenemos la copla recitada y escrita y la copla cantada tenemos también el concurso dibujando nuestras fiestas para la parte infantil, para los más pequeños también dividido en cinco categorías y tenemos el concurso de escaparates por la Consejería de Comercio y después ya vamos a la parte presencial tenemos cuatro bloques donde tenemos la parte religiosa que Don Oscar después lo explicará con más de 31 actos religiosos tenemos una parte fundamental y muy importante que hemos recuperado que es nuestro contenido cultural festivo en el Tobado Power tenemos 13 espectáculos 13 actos en el Tobado Power donde pues agrupaciones folclóricas del municipio harán diferentes festivales a lo largo de este mes tenemos el lunes de los sabandeños tenemos el martes del pregón tenemos como cierre final jóvenes cantadores el domingo después del día de la festividad de San Isidro Lador y Santa María en la Cabeza a las 7 y media Buenos días a la hora de explicar un poco el cartel de las fiestas de este año el título que le he puesto a la obra es Fiestas de la Villa Pasado, Presente y Futuro un poco porque quiere reflejar esa esencia de las fiestas que perdura, que viene del pasado que permanece en el presente y tenemos la vista puesta en el futuro y que permanece y perdura a pesar de las circunstancias actuales que vivimos y de otras que han habido en el pasado dentro del cartel se divide en dos sesiones una parte vinculada a la parte más tradicional y popular en torno a San Isidro y Santa María de la Cabeza donde aparece un niño con el traje típico, la pandereta aparece el bordado del justillo y chaleco de mago los santos, por supuesto las espigas, los claveles y después otra parte entrelazada también que es la parte más relacionada con lo que es la fiesta del Corpus Christi donde aparecen las andas del Corpus aparece un alfombrista con las flores aparece esos pétalos deshojados el cirial enramado un poco todas esas cosas que permanecen pese a las circunstancias La Comisión Mixta de las Fiestas lleva trazando una línea desde hace un tiempo donde se ejerce una labor, digamos, de aportación y al mismo tiempo, digamos, de vigilar que nuestras fiestas no se desvirtúen que no se pierda nada se van haciendo aportaciones nuevas pero siempre cuidando todo lo que representa todo lo que hemos heredado y lo que representa la esencia de los villeros ese y de las fiestas de la villa esa es una de las aportaciones principales digamos, de la Comisión Mixta gracias a eso, pues, se han podido hacer una serie de actos otros habrá que mejorarlos En la dimensión religiosa del programa que hoy presentamos se recogen las celebraciones que nos reunirán también como pueblo que celebra agradecido el don de su fe desde mañana, festividad litúrgica de San Isidro Labrador que este año, como novedad, nos congregará en el Templo Matriz de Nuestra Señora de la Concepción y cuya celebración inaugura nuestro programa de fiestas mayores se incluye la celebración de la festividad de María Auxiliadora de Gran Arraigo en nuestra Villa de la Orotava y ya desde los días previos a la solemnidad del Corpus Christi las distintas celebraciones de las parroquias del entorno del casco histórico de la Villa de la Orotava así, hasta llegar a esos días importantes, centrales y neurálgicos de la Semana de la Octava del Corpus Christi que es nuestra Semana Grande Me preguntaban estos días, ¿qué es lo que no va a haber? No va a haber todo lo que suponga que hay no va a haber todo lo que suponga aglomeración de gente quiere decir, Baile de Magos no va a haber Subida de los Santos no va a haber Romería no va a haber Procesión no va a haber Digo para que quede claro que tengamos un programa que hablemos de fiestas y que tengamos cartel no se nos olvida que estamos ante una situación de pandemia muy grave todavía y la responsabilidad además creo que correctamente ha llevado que la diócesis por un lado de una forma sabia y correcta ha suspendido las procesiones todas que es lo que toca hacer y por supuesto la parte municipal pues ha suspendido todos aquellos eventos que supongan aglomeraciones en las calles hacer otra cosa sencillamente es una total irresponsabilidad digo esto para que la gente sepa que cualquiera de los actos que estamos haciendo que ya creo que es importante que este año presencial o semipresencialmente como Alexi dijo antes se ha crecido sustancialmente pero aún siendo esos actos de forma presencial hay que ser actos presenciales y responsables porque esto está en manos de todos y esto no ha acabado nos queda una dura batalla todavía durante este año 2021 punto de vista o el tiempo y